¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que hoy día se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo video para el canal y en este caso, uno de los videos que yo sé que después de que yo saqué como ese mini spoiler en lo que sería la pantalla de comunidad o la pestañita de comunidad sobre esa nueva Snapchat que había salido pero es que en realidad yo estaba un poco como concernado. ¿Por qué? Porque como ustedes saben yo estoy subiendo más o menos entre un y dos videos por semana, más o menos los fines de semana porque en semana no tengo tiempo de hacer nada y es que sí, me atrasé un poquito y salieron tres Snapchaps con grandes cosas y es por eso entonces que les voy a resumir todo eso en un solo video. Espero entonces que no se me haga muy largo, sé que intentaré resumirlo y todo eso y lo importante es que el día de hoy venimos con lo que sería una review de lo que sería la Snapchat 18W07C. Como ustedes ya saben entonces, esas Snapchaps, lo que es la 18W07A, B y C son las que contienen entonces las nuevas novedades de lo que va a salir en la versión de Aquatic Update que ustedes ya saben que es una versión que va a traer un montón de novedades y un montón de novedades tipo acuáticas que ya vamos a ver entonces cuáles son cada una de ellas y es que por aquí tengo pues en mi móvil todo lo que va a contener lo que serían todas estas versiones y si ustedes ven, una cosa que ahorita pues estoy haciendo es que yo apretando Shift si ustedes ven como que hay un, o sea cuando aprieto Shift como pues para, digámoslo así, hacer esto o sea como para agacharme, ustedes ven que existe como ya un movimiento de pantalla o sea si ustedes lo notan como que la pantalla se agacha también acorde como el usuario no sé, está muy chulo y le están dando como un toque, una personalización mucho más avanzada a esto como ustedes saben entonces, esta Snapchat fue lanzada justamente el día de San Valentín que fue pues hace algunos días y es que obviamente nos dicen que no podríamos pensar en una mejor manera de mostrarle nuestro amor y ofrecerle, digámoslo así, una prueba, una instantánea llena de cositas nuevas de lo que se vendrá en esa versión ¿Qué cambios entonces conlleva esta versión entonces? Vamos a comenzar primero por la 18W07A vamos a mirar si la encuentro por acá porque ya tengo tantas cosas inclusive cambios en la 18W07A esta es la B y esta es la A perfecto ¿Qué es lo que trae entonces la 18W07A? parece entonces que lo que hace Mojang es digámoslo así como lanzar un tipo de encuesta y de esa manera entonces a ver lo que piensa la comunidad acerca de nuevos mobs que probablemente se añaden en un futuro y es que claro, en la Minecom se votó por lo que sería un mob tipo mafia y es para esto que entonces metieron los fantasmas esos fantasmas supongo que van a aparecer en la noche ahorita vamos a revisar de qué es lo que sucede pero voy a hacerlo de una vez o sea, a medida que vaya yo avanzando diciendo cada una de las novedades voy a ir entonces haciéndolo para que ustedes pues lo vean y para ello voy a colocar entonces tipo noche para que ya de esta manera entonces vamos a revisar esos fantasmas en qué áreas aparecen y específicamente cómo aparecen yo lo que sí estoy viendo es que la luna se ve como un poco más como rojiza no sé si es como mi apariencia o si es que me estoy volviendo loco o es que tal vez estoy muy desactualizado en lo que sería Minecraft pero es que sí, es como raro es como rarísimo ¿lul? ustedes ven que si yo veo así en tercera persona se ve lo que sería atrás como rojo pero si veo en primera sería azul bueno, en realidad no sé qué sucedía ahí voy a colocar entonces un poco más de noche más o menos unos 18 mil que sé que ya es de noche de noche y es que la verdad está bastante interesante puesto que no sé todas estas novedades a mí me parece que le están dando un toque ya un poco más característico al Minecraft le están dando un toque más de supervivencia y además de eso, no sé a mí me gusta, sinceramente me gusta pero aquí estoy viendo los arqueros que es algo que no puede faltar en lo que sería esta versión las llamas que también se añadieron en esas versiones pero la verdad es que no encuentro un fantasma como tal no sé como en qué áreas aparecen tal vez puedan aparecer en cuevas es algo que yo desconozco ustedes saben que en las reviews estamos haciendo un análisis sin conocer del tema ustedes saben que Mojan en las snapshots no nos dan absolutamente ningún tipo de información solamente como digamos así unos mini spoilers de qué es lo que van a sacar pero no nos dicen exactamente el detalle de esto por supuesto como ustedes saben nosotros podremos en la parte del creativo ver exactamente todos los cambios porque yo sé que han incluido demasiados cambios y por aquí creo que he visto algunos huevitos que la verdad están como no sé por ejemplo aquí están las ánimas que estas son de la 1.12 las tortugas que ahorita vamos a mirar un poco de eso esqueleto glacial calamar caballo lepisma shulker oso polar fantasma uy 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 ese es el que se llama phantom así justamente es como lo denominan en inglés y no sé cómo es que aparece ese fantasma yo lo voy a espumiar aquí como para que ustedes vean no sé por qué como que se arrastra hacia abajo como que quisiera ir hacia abajo pero como que no sé es como yo creo que estos phantom no es que son muy terrestres que digamos sino que parece ser que vaya o sea lo dudo porque es que no sé me parece que puede ser acuático eso es otra cosa que también se puede decir es un mob tipo acuático a ver lo voy a meter aquí no sé parece que fuera tipo acuático pero si estamos viendo más o menos como es yo igual les voy a colocar en este momento si no se me lagga el juego una imagencita por aquí en la pantalla más o menos de cómo es el mob en sí sé que es como un tipo de de raya como nosotros le decimos en lo que sería la la vida real y es que sí está bastante interesante pero no sé si es lo que sería tipo acuático o vuela pues ustedes saben tiene parece alas tiene pues alas y todo eso no se sabe si vuela o si es de tipo acuático es algo que que les voy a estar dejando igualmente algunos algunas cositas porque yo después de que haga el video para después editar y todo eso voy a hacer un análisis más profundizado y yo sé que les voy a dejar estando algunos recuadros con cosas que se me hayan pasado o inclusive con muchos más argumentos sobre estos que otra cosita entonces han añadido por ahí las tortugas las tortugas entonces es un mob muy amigable a mí me encantan sinceramente aquí le han dado un toque especial y es algo que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean exactamente como es ni siquiera me acuerdo cuál es cuál es la tortuga es este que es como 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 eso inclusive voy a colocar de día porque ya no no me interesa la noche y voy a colocarla justamente acá mira la tortuga no sé a mí me parece que es un mob súper bonito súper atractivo y está súper chulo eso sí como que debería mejorarle algunas algunas texturas pero sinceramente para hacer la primera versión que han sacado y además en las snapshots me parece que está súper bien adaptado o sea está muy pero que muy bien una de las cosas que sí podrían hacer como ustedes saben las tortugas normalmente tienen la posibilidad de arrastrarse sobre el piso o de pararse no sé si estas hacen lo mismo o sea de que se paren y empiecen a caminar muy lentamente o sea ustedes saben cómo es parece que esta como que está arrastrada o sea a simple vista parece como que se era arrastrada o sea no sé si en realidad está arrastrada o qué o sea no alcanzo como a ver bien sus paticas sí está como arrastrada y ya simplemente esas paticas son como tipo la textura como tal pero la verdad es que están muy bonitas a mí la verdad me llamó mucho la atención este mod y no sé qué nos brinda qué beneficios miren cómo se arrastra suave muy despacio pero aún así está muy bonita si yo la mato qué me puede brindar ella en sí no me brinda ahorita nada o sea algún tipo de caparazón o algún tipo de cuero por ejemplo es cute estoy viendo algunas cosas aquí nuevas que la verdad tenemos mucho más que analizar cuando ya salga la versión release y la verdad que está muy chulo qué más entonces agregaron por acá estoy viendo que entonces como ustedes saben esta actualización es la de aquatic update agregaron entonces la posibilidad de nosotros nadar de manera más real más real como ustedes saben es en la vida real y para ello creo que habilitaron lo que sería o se copiaron un poco del mod que creo que se llama swimming creo que se llama mod de swimming es para que usted pueda nadar de una manera o un aspecto como mucho más real lo ven ahí es de esa manera estaría yo nadando lo ven o sea simplemente es que acá como es el agua muy bajita tendría que buscar un agua mucho más aquí esta esta del frente esta me interesa más inclusive estoy viendo cosas de lo que vamos a hablar ahorita y es que como ustedes ven dependiendo de a ver que no me da no me no me funciona lo que sería el no sé en qué casos es que funcione el que yo pueda nadar o no ay dios mío o sea las snaps normalmente tienen errores eso es normal voy a intentar no sé nadar pero no no puedo ah es con W aprietas varias veces W y puedes nadar de manera más real lo ven entonces básicamente se han copiado un poco como de de ese mod del swimming y en primera persona se ve muy muy real o sea me parece que le están dando un aspecto y se están copiando muchos de los plugins porque yo sé que de los mods perdón que yo sé que la gente normalmente lo estaba pidiendo era que de aquí agregaran directamente lo que sería algunos mods al juego real y la verdad que lo están haciendo miren acá algunas tortugas estoy viajando con una de ellas y la verdad que se ve súper chulito a mi la verdad me ha encantado o sea verdad y con espacio como que puedo flotar y puedo ya digámoslo así como inclusive hacerlo mucho más rápido está muy muy bonito muy bacano bueno que otra de las cositas han agregado entonces a lo que sería el juego como tal entonces en este caso agregaron las columnas de burbujas y pues sí en realidad sí las columnas de burbujas que son las que vamos a encontrar directamente bajo el mar en algunas de las ocasiones para ello entonces yo voy a tomarme una porción de no respiración acuática sino de visión nocturna para poder entonces ver con más exactitud exactamente qué es lo que nos están indicando de las columnas que proveen ese toque acuático como ustedes están viendo entonces estas serían una de las cosas una de las novedades que han agregado en la parte acuática es que están metiendo muchas cositas estas serían como las las columnas de cómo es que se llaman estas columnas son como columnas de bloques de algas como le dicen acá sino que no sé por qué son bloques si son columnas como tal y bueno ustedes saben que minecraft es bloques como tal y por eso es que le dicen así no encuentro las columnas debo suponer que en algunas ah vale ya sé cómo es que se crean esas columnas como ustedes saben aquellos que vieron entonces lo que sería el como les digo el el trailer de minecraft que justamente también lo tengo en el canal había un bloque que es el bloque que se encuentra en el negro o sea el bloque de magma creo que si usted lo conectaba o sea si usted lo colocaba en lo que sería alguna de las partes de esto entonces él iba a hacer esa columna de lo que sería las burbujas y ustedes ahí mismo están viendo que en realidad si es que es lo que pasa las burbujas se crean específicamente porque existe un contacto entre lo que sería la lava y lo que sería el como tal el agua entonces es por eso que se crean unas burbujas haciendo de que como que estuviera haciendo contacto entre un choque entre frío y caliente por eso entonces se lo van a ver igualmente puedo colocar más para que de esa manera entonces se cree una columna mucho más grande y ustedes ahí lo están viendo que es que en realidad cosas que yo ya conocía las estoy compartiendo con ustedes porque de esa manera antes vamos a crear esa columna miren que son toques que le están dando mucho al agua y por eso se llama The Aquatic Update porque son actualizaciones que la verdad están muy bonitas y a mí me parece que sinceramente la están espetando otras cosas entonces se agregó es la arma del tridente ustedes saben que la arma del tridente es como un tipo de lanza que nosotros podíamos entonces podemos crearla y que de esa manera entonces la vamos a poder encontrar justamente en la opción de combate el tridente entonces digamoslo así es como un tipo de lanza justamente como el que tengo en la mano que de esa manera nosotros podemos digamoslo así recargar con clic derecho le damos apretado y simplemente entonces podemos recargarla y tirarla él va a hacer entonces un daño más que todo este daño este tridente sirve mucho como para cuando usted va a cazar esto es muy interesante porque eso le da un toque ojo no solo al agua sino también al juego como tal porque este tridente es mucho más para cazadores para cazadores es cuando usted va a ir a cazar algún mob entonces usted tirarlo a larga distancia fíjense es algo que sinceramente te da la posibilidad de usted no solo cazarlos así pues con el agua sino que simplemente usted también puede cazar a mobs que sean lo que sería terrestre y obviamente pues pegar o sea yo sé que el daño de este es bastante considerable o sea hace más daño que una espada de diamante y tiene más velocidad que creo que una hacha entonces fíjense que está muy balanceada porque tiene lo que sería más daño que la espada o sea tiene casi yo creo que tiene el mismo daño que la hacha de diamante vamos a hacer una comparación si ustedes ven la hacha de diamante tiene 9 de daño el tridente también 9 de daño pero la velocidad cambia de 1 a 1.1 o sea es mucho más rápida el tridente y tiene el daño de lo que sería la hacha así que hay que tener en cuenta de que yo creo que el tridente para combate se va a estar utilizando bastante e incluyendo los servidores multijugador creo que los vamos a estar viendo muy pero que muy seguido o sea es una novedad que la verdad cambia y está muy pero que muy bien que otra cosa entonces lo que sería hemos encontrado como ustedes vieron ahorita que yo estaba justamente en el mar ataque a un calamar y esos calamares entonces tienen ahora defensa propia si yo lanzo un tridente ellos en muchas de las ocasiones van a tirar como una tinta negra y esa tinta negra hace daño que es lo que hacen ellos que esa tinta entonces la tiran para poder defenderse y de esa manera entonces evadir a lo que sería la persona pues que lo está atacando o en este caso el mob que como tal lo ataca es por eso entonces que crea como ese ese aspecto negro y tiran ese aspecto como a tinta para poder defenderse que otra cosa entonces hemos encontrado como ya saben las algas las algas entonces sería otro de los bloques que han añadido en la parte de los de los mares es algo súper súper novedoso otra cosa entonces que también han agregado es lo que sería en artículos que en el agua pueden flotar como es que puede digámoslo así verse esto sinceramente no lo sé ah pero mira que sí claro o sea si yo tiro cualquiera no ese se fue ya hay artículos en sí que dependiendo del peso que tengan van a poder flotar pero no sé en qué condiciones y como por qué pasaría o sea por qué por qué podría flotar esto es cuando vale 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 ya entendí entonces por qué es que flotan resulta entonces que parece que algunas de claro de las herramientas o de lo que serían las las cosas que usted tire ellas van a empezar van a bajar hasta abajo pero van a volver a subir haciendo entonces que le dé como un toque más real y de esa manera entonces van a subir y van a flotar o sea que todo lo que usted tire eso está muy bueno ojo que esa novedad está interesante por qué porque muchas de las cosas a veces nosotros tiramos o sea nosotros por ejemplo perdemos tiramos cualquiera cualquier objeto y nosotros decimos no yo no me voy a meter a lo que sería el mar porque probablemente se me acabe el oxígeno y no tenga posibilidad de volver a subir y es que claro si usted espera algún tiempo entonces esta va a subir de manera automática y usted va a poder recuperarla ojo ahí que la verdad está muy interesante esa novedad analícenla porque la verdad está súper súper interesante o aquí que entonces como ustedes saben también habían sacado lo que serían los bloques de prismarina los bloques de prismarina pues la sacaron en la versión 1.8 pero qué pasa ya entonces han agregado una novedad y es que ya existen las losas de estas mismas piedras las losas pues serían estas exactamente las que yo estoy colocando acá y hacen la misma función que pues un bloque usted las puede juntar para que creen bloques dobles o en este caso simplemente utilizándolas como bloques así tipo losas está muy chulo porque ya de esta manera estamos integrando los bloques que venían de la 1.8 a lo que sería esta nueva versión no sé si es de la 1.8 puedo que me estar equivocando pero bueno creo que son de la 1.8 en este caso entonces una novedad también que han agregado sería que el oxígeno ya no se regenera al instante fuera del agua entonces han renombrado digámoslo así como una pieza que se llama pieza de la concha de tortuga y que ahora se llama scud o sea lo que anteriormente se llamaba pieza de lo que sería la concha de tortuga ahora se llama scud y como ustedes saben es exactamente una que yo estaba viendo por acá esta scud sería esto que es lo que hace esto con esto podemos entonces directamente fabricar lo que sería creo que este casco que sería caparazón de la tortuga o sea ya le han dado un toque totalmente diferente este scud es el que nos va a brindar cada que nosotros matemos una tortuga yo lo que voy a hacer es sacar un huevo de tortuga que sería la azulita esta y voy a matar una vamos a matar tortugas para mirar no soy violento ni nada pero si quiero mirar si me da lo que sería como tal la scud que la scud sería como lo que me da esto serían algas hierba del mar pues serían tipo algas no sé por qué le dicen hierba del mar supongo que es por el idioma y todo eso pero se supone que las tortugas deberían darme ese scud debo suponer que son parte de la tortuga y en muchas de las ocasiones no me da o sea no sé por qué voy a poner varias no me está dando simplemente me da lo de la hierba esta supongo que entonces sería algo que no es tan fácil de conseguir porque parece ser que al conseguir nosotros esta scud lo que hace es que nosotros podemos fabricar lo que sería esta caparazón de tortuga que lo que hace esta caparazón de tortuga entonces simplemente es lo que hace parece ser que lo que hace es regenerarnos la capacidad de oxígeno ustedes saben que ya la capacidad de oxígeno no se va a regenerar de manera automática sino que esta va a tardar entonces a ver gamemode survival y que simplemente entonces si yo por ejemplo me meto acá entonces el oxígeno va a ir bajando vamos a nadar normalmente vamos a ver el oxígeno va a ir regenerándose y si yo por ejemplo vuelvo y salgo ella se va a regenerar pero dentro del agua no va a pasar o sea nunca se regenera dentro del agua esta función no la entiendo muy bien porque es que ella se regenera pero no tengo esta caparazón esta caparazón te da acnea que es esta acnea esta acnea miren ahí lo acabamos de ver esta acnea te da la posibilidad de como tener un aspecto más profundo de lo que sería el mar y aún así ver un poco mejor aunque no sé porque hay un bug como de gráficas y este casco entonces como tal te da la posibilidad de que nunca se te gaste lo que sería esa parte del oxígeno entonces ustedes si tienen ese casco pues ya básicamente podrán nadar todo lo que quieran sin esperar a que se mueran o sea van a tener la posibilidad de tener mucha respiración yo lo que voy a colocarme entonces es en creativo y lo que voy a mirar es si con la mesa de crafteo han colocado tantos bloques y han metido tantas cosas nuevas que incluyendo los bloques ya no ya no son iguales aquí entonces estoy viendo el caparazón que se pueden crear botas no se pueden crear botas que se pueden crear pantalones tampoco que se pueden crear entonces lo que sería la pechera menos solamente está disponible el casco de tortuga o el caparazón de la tortuga y se crea con la skewt y esta skewt supongo que se consigue con lo que serían las tortugas como tal esa es una novedad bastante interesante porque ya vamos a tener la posibilidad de ver debajo del mar y lo que sería de no morir sin oxígeno una de las cosas entonces también que han agregado es ese toque más realístico a las algas y al pasto que hay dentro del mar y como ustedes ven ahora entonces deberían actuar un poco más como el agua o sea deberían actuar mucho más realísticas y si ustedes lo ven pues es obviamente verdadero se mueven o sea ese es el toque que le da como más real yo aquí voy a entrar a tomarme una poción de visión nocturna pues para que ustedes puedan ver bien porque es que si no no van a ver absolutamente nada si podemos arrancar estas algas claro que si inclusive si no las cogemos pues simplemente ellas lo que van a hacer es que van a empezar a flotar y van a empezar a subir y se van a quedar flotando pues encima de lo que sería la parte del mar y ya simplemente nosotros vamos a coger cada una de estas y hay que tener en cuenta que existen dos diferencias lo que serían las algas como tal y lo que sería el pasto de mar que sería este ese sería el que tengo yo en la mano que ese también entonces lo podemos colocar en lo que sería la parte del mar no se puede entonces colocar en lo que sería esto inclusive no sé si aquí no se puede colocar encima de esto sino simplemente en el agua en cualquier parte del agua podemos colocarlo y lo mismo que la parte de las algas nosotros podemos entonces colocar una semilla simplemente con una y ya ellas van creciendo de manera automática es un algo que la verdad cambia mucho en todo esto pasando entonces un poco más ya aquí cuando ya les estaba diciendo lo que serían las novedades de lo que sería el skewed o sea el caparazón de la tortuga que te da la posibilidad de nadar sin que pase el oxígeno y lo que serían esas novedades de las algas esas se incorporaron en la versión 18w07b que sería la siguiente que hemos actuado aquí ya entonces vamos a entrar a la 18w07c que es la más reciente y que es justamente en la que yo estoy ahorita que entonces contiene esta el juego no debería fallar al abrir tu inventario ojo ahí porque lo dicen parece ser que entonces había un bug en cuanto yo abría el inventario o sea en cuanto a cualquier usuario abría el inventario parece que el juego se cerraba automáticamente y parece que en esa versión probablemente eso pasaba y por eso entonces en esta versión ya lo han entonces arreglado aquí nos dice entonces te ves cansado cuando fue la última cuando fue la última vez que tuviste una noche de descanso decente a los que no duermen le pasan cosas malas empiezan a tener alucinaciones y ven lo que realmente y ven lo que realmente hay allí parece ser que esto va muy ligado es alguna frase por ahí muy ligada a los fantasmas no sé parece ser que los fantasmas dan a sus alucinaciones e inclusive no dejan dormir ojo ahí tal vez las camas no vayan a ser una una muy buena herramienta para descansar ojo aquí que también entonces nos dice engendra en el otro mundo y al final ataca a los jugadores que no han dormido por un tiempo y es que cae el cuero pero esto puede cambiar las tortugas la tortuga se mueve engendra en las playas cálidas o sea se engendran en las playas cálidas pero eso es temporal pondrá huevos en su playa de origen podrás fabricar piezas de su caparazón en una gran concha ojo que saben que estoy pensando yo que este es cute este es cute podría ser algo que ellos digámoslo así tiren que podrían ser algo así como huevos no lo sé o sea yo no sé pero puede ser alguna posibilidad de que ellos engendren huevos o sea pero huevos de los que simplemente vamos a encontrar directamente lo que sea la parte del mar este sería el huevo de tortuga o sea este sería el huevo de tortuga como tal si este sería el huevo de tortuga que es un tanto extraño y esto no sé qué es o sea de verdad que no lo entiendo este es cute pues debe ser algo que se puede sacar de la tortuga cuando usted la mata puede ser puedes fabricar piezas de su caparazón en una gran concha ponértelo en la cabeza o inclusive hacerlo en una poción las tortugas son conocidas por su fuerza no por su velocidad por favor sea amable con las tortugas ellos sostienen el mundo aquí hay algo que no no alcanzo a entender muy bien porque hablan de un tal sea grass y dice que se genera en todos los océanos pero es algo que probablemente sea temporal el kelp no sé qué es el kelp ustedes saben que estoy haciendo esto con el traductor y no va muy bien que digamos dice que no se generan los océanos profundos pero eso puede ser temporal el kelp se puede fundir para obtener algas secas un sabroso aperitivo para el aventurero del océano o una forma conveniente de impulsar más fundición o simplemente guardarlo en un bloque de algas secas como las columnas de burbujas que tal vez puede ser ese kelp puede ser el bloque de magma o un simple bloque que te da la posibilidad de obtener esas burbujas es algo que que sí aquí sinceramente nos están dando pues ya como simplemente una información adicional de que puede ser de que puede ser algo más de todo lo que hemos visto pero sin dudarlo esta es una de las mejores actualizaciones que han sacado hasta ahora sé que tiene un montón de novedades y sé que Moyana ha estado trabajando muy pero que muy duro por cada ¿qué es esto? no me digas esto es un bug ¿no? ¿Lul? y esto uff hay un bug de gráficas acá bastante acelerado vaya el chaval como ustedes ahí ustedes pueden ver que es que en esta versión todavía existen bugs pero bueno es que estamos hablando de una versión que que sinceramente pues apenas está en snapchat y que puede pasar y sí yo no sabía que habían adaptado un poco más bien lo que serían las partes de los de esto para que se pudieran ver en la parte del mar o sea no sabía que existían los aldeanos en la parte del mar o bueno al menos yo aún no los había visto pues aquí como en en el mar ustedes saben que están adaptando todas las estructuras eso está muy lento estaban adaptando todas las estructuras y todas las novedades para que de esa manera nosotros podamos tener como todo ese avance de lo que va a salir próximamente en esa versión de aquatic update espero entonces de que yo pueda traerles a tiempo algunas novedades de lo que próximamente va a salir que es lo que yo espero que sea así y hasta aquí hemos llegado con esta review de lo que serían las nuevas novedades que van a salir o sea están muy pero que muy interesantes ustedes saben que el trailer de la maincom que mostraron tiene casi la mayoría de novedades de lo que se va a implementar obviamente por supuesto cuando ya sacan las snapshots es cuando empiezan a hacer pruebas de lo que posiblemente vayan a mejorar o tal vez cambiar así que entonces chicos espero que la verdad les haya gustado este grande este grande video del día de hoy yo con el con el caparazón de la tortuga estamos muy interesantes y darle a un toque muy especial es por la verdad que les haya gustado igualmente yo les estaré dejando recuadros por si de pronto me equivoqué en algunas cosas aunque creo que no y de esa manera ustedes también podrán argumentar o inclusive dar más información de lo que ustedes sepan de lo que yo he hablado el día de hoy si es así entonces ya saben que en la parte de los comentarios pueden dejar su opinión acerca de lo que de más información que ustedes sepan al respecto de esto por supuesto entonces hemos llegado al final de esta review espero que la verdad les haya gustado ustedes saben que mi intención con la review siempre es analizar y dar mi punto de vista sobre esto es algo que no se conoce o sea tengan en cuenta que cuando yo hago una review en el canal sea de un mod de algún plugin de lo que sea review como tal es cuando yo no conozco del tema como tal cuando ya es un tutorial es porque yo conozco del tema completamente y hago por eso un tutorial una review no así que entonces chicos espero que la verdad les haya gustado este grande video del día de hoy si les gusta entonces manito arriba suscríbete comenta y dale like y nos vemos en el siguiente adiós les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal de manera sencilla pueden hacer lo siguiente suscribirse a mi canal justamente en este botoncito y una vez suscritos vienen a la campanita y luego activan todas las notificaciones y de esa manera recibirán siempre las notificaciones de un video nuevo saludos Shalom Y